Hoy se celebra en más de 30 países la carrera contra la hambre. Y aquí en Madrid van a participar nada más y nada menos. Hoy han participado más de 9.000 estudiantes María Saiz que tienen un padrino muy especial. Fijaros con qué entrega están corriendo todos estos alumnos del colegio Fuente la Reina. Un total de 600 alumnos participan en la decimoctava carrera de acción contra el hambre. Se celebra hoy hasta en 30 colegios de diferentes continentes. Solamente en la Comunidad de Madrid participan 9.000 estudiantes. ¿Y cómo lo hacen? Pues primero tienen que encontrar un patrocinador, una madre, un abuelo que les dé dinero por cada vuelta que hagan. Muchos nos han contado que su objetivo es dar hasta más de 30. Es su pequeño granito de arena en esta carrera de acción contra el hambre. Más de 9.000 niños madrileños participan hoy en la decimoctava carrera contra el hambre para lograr un objetivo común. Empujar a todo el mundo a que empiece a ayudar a la causa a luchar contra el hambre. Una carrera que se celebra de forma simultánea en escuelas de cinco continentes y que ha llenado el patio del colegio Fuente la Reina de jóvenes atletas solidarios. Somos 600, desde quinto de primaria hasta primero de bachiller estamos participando. Todos ellos lo que hacen es conseguir una serie de patrocinadores que les patrocinan, por así decirlo, cada una de estas vueltas que como veis se están dando hoy. Es decir, cada patrocinador les da una pequeña cantidad por cada una de las vueltas. ¿A ti quién te patrocina? A mí, mis padres, algunos amigos, los abuelos, toda la familia. ¿Cuánto van a pagar por cada vuelta que des? Mis abuelos un euro y mi madre cinco. ¿Quién te ha firmado la camiseta? Jesús Carballo. El medallista olímpico se ha convertido en padrino de esta acción. ¿Cuántas camisetas has podido firmar hoy? Pues yo creo que debo de llevar ya más de 200 o 300, no sé. El año pasado los estudiantes de este centro recaudaron así más de 12.000 euros para proyectos contra el hambre. Y hoy esperan batir todos los récords, tanto deportivos como solidarios. Y otra carrera, pero está...